Muy bien, pues gracias. Vamos dando de nuevo la bienvenida a todos quienes nos acompañan en este primer día de la Cátedra de Entorno. Vamos con la última conferencia del día de hoy. Les damos la bienvenida a la charla Gestión Cultural, Creatividad para la Construcción de Paz por nuestra invitada Liliana López Borbón. Les recordamos que nuestra conferencista tiene un tiempo de 30 minutos y posteriormente abrimos un espacio de 15 minutos para tomar preguntas del público. Para evitar interferencias a la presentación, sus micrófonos y cámaras se encuentran cerrados, pero pueden hacer sus preguntas o dejar sus comentarios en la caja de mensajes del chat de esta sesión. Liliana López Borbón es maestra en comunicación por la UNAM, especialista en políticas culturales locales y construcción de ciudadanía. Se ha desempeñado por 25 años como gestora cultural e investigadora en entidades públicas, sociales y privadas. Entre otros cargos de responsabilidad, fue directora de la Red de Fábrica de Artes y Oficios Faros de la Ciudad de México. En los últimos años ha asesorado y consultado el diseño, ejecución y seguimiento de políticas culturales locales y nacionales, así como de programas sociales orientados a la prevención de las violencias y la equidad de género. En 2011 creó tres laboratorios de construcción de ciudadanía y gestión de lo cultural, en los que se han formado en Iberoamérica, principalmente en México, más de 4.500 promotores, gestores, animadores, artistas, agentes comunitarios y responsables de políticas culturales de gobierno, sociedad civil y entidades privadas, enfocando sus esfuerzos en la generación de espacios para la construcción de ciudadanía en el marco de los ODS. Bienvenida, Liliana, gracias por estar aquí. Adelante, por favor. Muchas gracias, querida Alma, muchas gracias a la Ibero por invitarme a esta cátedra en torno, a Xavier Recio y a todos ustedes por estar aquí con nosotros, que digamos, trabajamos y estamos en procesos de pensar estos tiempos tan complejos y estos tiempos que requieren profesionales que se estructuren desde la ética y desde la creatividad. Entonces, vamos a platicar de los tres términos brevemente, gestión cultural y creatividad para la construcción de paz. La gestión de lo cultural incluye una serie de prácticas diversas que van desde la difusión y la divulgación cultural hasta el fomento a las artes, pasando por el desarrollo comunitario, el desarrollo sostenible y el desarrollo local, la formación de comunidades y la creación de territorios digitales y físicos para la expresividad y el reconocimiento de la expresividad de los múltiples sujetos que habitan en esos territorios. Las formas de esa expresividad pueden provenir, digamos, de la memoria, de las memorias, de los patrimonios o también de esa actualidad en la que convergemos todos. Voy a compartir pantalla un poco para plantearnos o para iniciar planteando que uno de los temas importantes es cómo nos percibimos y nos estructuramos en el presente. En principio, y lo veremos ahora, todas las personas somos creativas, es parte de la dignidad humana. Y digamos, en las dinámicas del mercado, en las dinámicas de la competencia y en las dinámicas de la modernidad y del progreso, y sobre todo por una lectura que se hace en el Renacimiento alrededor del mundo neoplatónico y la idea de creatividad, surge la figura del genio que se va a fundar sobre todo en Leonardo da Vinci, y vamos a quedarnos con una idea que no es muy apropiada de que hay unas personas más creativas que otras y que hay genios, ¿no? Piensen ustedes que nunca se habla de la mujer genio, ahora que estamos en momentos de buscar equidades, igualdades, igualdades y otras formas de vivir de manera conjunta, de convivir en paz, de estructurar procesos para estar juntos, pues en Occidente la mujer genio, salvo contados casos, pero no se les llama genio, se dicen que fueron grandes mujeres, ¿no? Y por lo demás, digamos, en Oriente tenemos un caso que es más complejo y es que le dicen genio a alguien que se le frota en una botella y sale y te cumple deseos, ¿no? Como si los persas no hubieran sido un imperio lo suficientemente grande para fundamentar buena parte de las prácticas y los pensamientos contemporáneos sobre los cuales se fundamenta nuestra estructura. Espérense, me ven con la ventana, la tengo. Entonces, me gustaría iniciar con esta con esta idea fundamentada especialmente en Nietzsche, pero no solamente en él, y es que más que en la actualidad o más que pensar desde lo actual, sería importante pensar desde lo contemporáneo. Colocarnos en el mundo desde lo contemporáneo significa no dejarnos alucinar, ¿no? No dejarnos encandilar por las luces del presente, sino revisar cómo poder ingresar y estar en este tiempo, ahora lo veremos, de manera creativa. No hay nada que recuperar, nada se ha perdido. No hay algo como el pasado bueno, el presente regular y el futuro malo o distópico, ¿no? O esa idea también un poco ingenua de que todo futuro será mejor. Ahora la vamos a mirar brevemente. Entonces, les invito a pensar entre tiempos y entre mundos, un pensamiento contemporáneo, heterocromático, heterocronos, pues, donde podemos aprender de los pasados, de los presentes y de los futuros de múltiples maneras. Esta forma de plantarse frente al mundo desde lo contemporáneo y no desde lo actual implica también pensar de manera diferente el progreso. El progreso no es una cinta en una sola línea como quien va en unas escaleras eléctricas en un solo sentido. El progreso no es que todos tengamos carro, casa, beca, perritos, gatitos y viajemos por el mundo y nos atiendan como reyes en hoteles. Esa idea del progreso que además se mezcla con el sueño americano y con toda esta idea de los lujos que el capitalismo ya extractivo provee y bombardea permanentemente a todas las personas genera una confusión fuerte. Si todos los que vivimos en el planeta, los 7.700 millones de habitantes que somos, quisiéramos vivir, no voy a hablar de un país nórdico, voy a poner a España como ejemplo. Quisiéramos vivir como en España. Uy, se me fue el computador. Ya. Quisiéramos vivir como en España. La voy a dejar así, discúlpeme, pero es que ahorita se me fue todo ya. Necesitaríamos 10 planetas Tierra. Eso es completamente insostenible. Es poco creativo. Me dice que mi video dejó de funcionar. ¿Ya me ven? Te seguimos escuchando, eh. Ok. Sí, dice que el video se fue, que apague la cámara y la vuelvo a prender. A ver si ahí entro. Ya. Muy bien. Entonces, un pensamiento contemporáneo implicará desde otros lugares pensar el pasado, el presente y el futuro desde otros lugares. La gestión de lo cultural permite no solamente hacer eventos, participar en museos, estar en centros culturales, generar industrias de la música o industrias del software o generar diseño de múltiples posibilidades, diseño digital, diseño de indumentaria, textil, etcétera, etcétera, sino que también será un espacio para pensar cómo construir las posibilidades de estar juntos. Desde dónde pensarnos juntos. Porque el centro de la gestión cultural son los derechos culturales. Que las personas puedan realizar los derechos, esos derechos que son idénticos a los humanos, solamente que incluyen la posibilidad de la colectividad. Los derechos culturales se ejercen en colectivo. Y por lo tanto, cuando pensamos desde allí, pensamos que podemos aportar desde la posibilidad de los valores compartidos, desde las posibilidades desde donde cada cultura o cada pueblo o cada colectivo o cada colectiva se expresa, posibilidades para el diálogo intercultural. Cuando decimos creatividad para la construcción de paz, estamos pensando en cómo construimos con los otros y para los otros posibilidades de estar juntos a pesar de las diferencias. Sean estas económicas, educativas, del color de piel, del género que cada cual ejerce, del lugar donde se encuentra. Y por lo tanto también estamos hablando del reconocimiento de una cosa que hace varios años se llama la paz imperfecta. Gandhi ya había detectado esta idea de paz imperfecta. Gandhi va a construir un neologismo que es el Satyagraha, que traduce valor o fuerza de verdad. Y él decía que la paz es la fuerza de verdad, tal y como se trabaja también en la ética, donde se dice que hay que forjar el carácter para ejercitar los valores. ¿Cuáles valores? La libertad, la solidaridad, la colaboración, la resiliencia, la igualdad, el diálogo, la práctica del estar con otros. Y por lo tanto, esa fuerza de verdad que debe ser forjada no puede ser perfecta porque somos humanos. Y en ese sentido se habla ya hace varios años, como les decía, de una paz imperfecta porque requiere, digamos, de reconocer que hay violencias estructurales. Nosotros en nuestro país, pues aquí en México tenemos, todos lo sabemos, problemas estructurales relacionados con el narcotráfico, con la corrupción, con las dinámicas, digamos, de los ejercicios del poder, con las dinámicas de los carteles, con la influencia que Estados Unidos ejerce para la lucha contra las drogas, que de por sí incluye más violencias. No sé si ustedes saben, pero el único negocio del mundo que produce más dinero que el tráfico de drogas es la lucha contra las drogas. Entonces, es un negocio, el negocio de la guerra. Y por lo tanto, cuando hablamos de esa paz imperfecta, nos estamos refiriendo a que se requieren al menos tres temas, ¿no? La regulación de conflictos de manera no violenta, que le corresponde al Estado, pero también a los otros sectores, a los sectores sociales y a los sectores empresariales, por supuesto, al sector académico que hace parte del sector social. La paz cultural que incluye los valores compartidos y eso incluye toda la práctica de la ética y no solamente de la estética y lo simbólico dentro de la gestión de lo cultural y lo que se conoce como la paz estructural, que requiere que nos organicemos como sociedad para que la mayoría de las personas tengan justicia social y puedan solventar sus necesidades básicas. En ese sentido, es donde se necesita más creatividad que nunca antes. Estamos muy acostumbrados, sobre todo desde que empieza el discurso de las industrias creativas a finales del siglo pasado y se va haciendo más fuerte durante la primera década del siglo XX, no solamente las industrias creativas, que ya mencionaba, el software, diseño, la misma nanotecnología, etcétera, sino que nos hemos acostumbrado a que agregarle cualquier cosa a un aparato y que toda tecnología es creatividad, no necesariamente. Creatividad cinética es perversión o es cambiar, digamos, las posibilidades de la convivencia, ¿no? Cuando las personas que trabajan en transhumanismo dicen que lo ideal es que se mueran la mayor cantidad de personas que no pueden sobrevivir a este sistema, que van a ser reemplazadas por máquinas y que están buscando en dónde depositar su conciencia, están yendo en contra de las posibilidades del humano. En el momento en que el humano es intervenido genéticamente para producir humanos que ya no se vayan a enfermar, por ejemplo, los humanos que nazcan enfermos estarán por debajo de los otros y crearemos una serie de distinciones que desde el punto de vista ético no son deseables, pero tal vez desde el punto de vista creativo médico sea atractivo, sea interesante o sea una forma de solucionar el problema de la enfermedad o la muerte como si no fueran inherentes, digamos, a la propia vida. Perdón, ¿podrías intentar proyectar de nuevo tu presentación? O si quieres yo te la pongo, Liliana, aquí la tengo. No, pero espérate, la proyecto. Ok, ¿ahí se ve bien? Sí. Ok. Pero esto lo mencioné, bueno. Sí, se ve bien. Entonces, uno de los temas, digamos, de lo que venimos hablando de este tema, de lo contrario a la ética en la creatividad, por ejemplo, en la medicina, transhumanismo y conciencia o desarrollo cuerpo cyborg, tendrá también relación con esto que mencionaba de la importancia de generar la dignidad y estructurar todos nuestros procesos, digamos, creativos desde la dignidad. Aquí es importante saber que todos, 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 todos los humanos, todes, todos, todas, somos racionales, estamos dotados de libertad y de poder creador y, por lo tanto, tenemos la capacidad de tomar decisiones y ejercer nuestra propia libertad. Repito, lo importante de esto es que no hay unos seres humanos más creativos que otros y la creatividad no es una serenditipia, es un proceso que se produce en una conexión con flujos de conocimiento, con retículas formadas de personas que van generando inteligencias distribuidas con intercambios y con diálogos a partir de conocimientos que se van construyendo. Ahora, estamos en un momento que tiene muchos cruces de camino, voy a mencionar brevemente algunos, por lo cual se dice también que nunca se necesitó tanta creatividad y tantos espacios para la creatividad, digamos que es uno de los procesos que genera la gestión de lo cultural como ahora. Por un lado, tenemos la pérdida de utopías y esta idea de que el mundo en cualquier momento va a entrar en una guerra nuclear, nos lo está anunciando Putin, en dificultades, digamos, cada vez más serias frente al alimento y sobre todo en una crisis climática global que nos puede dejar a todos en muchos problemas. De tal forma que se ha vuelto una forma, digamos, de pensar, creer que es más fácil acabar con el mundo que con el capitalismo, que simplemente se debe seguir considerando la propiedad privada, la acumulación y la competencia como la única forma como la que podemos habitar en el planeta. Y por supuesto, se requieren otras formas de pensar que ya se van desarrollando, huertos urbanos, huertos interconectados en red, generar una seguridad alimentaria distinta, movilidades urbanas centradas en la bicicleta y en otras maneras, formas, digamos, de energía que no tenga que ver con hidrocarburos y con fósiles. Pero habrá mucho que pensar desde allí. Por otro lado, el espacio, la tierra, nuestro planeta, se nos ha ido convirtiendo en un destino turístico, en un sitio donde vamos a ver a los otros, a tomarles fotos, a comer sus comidas y a disfrutar. Muchas veces ese turismo es arrasador, termina por acabar con los pueblos mágicos, los lugares que visitamos, etcétera. Y los lugares donde las personas viven son mucho más que un sitio para producir economía desde el espacio y desde las identidades que allí habitan. Tenemos también un problema serio con las identidades, el desprecio, digamos, de lo que se conoce como el hombre blanco privilegiado, sobre las mujeres, sobre los negros, sobre los chinos, sobre cualquiera que sea de otra raza. Y cuando hablo de hombre blanco privilegiado me estoy refiriendo a la estructura de construcción de ciudadanía platónica en la Grecia antigua, donde era hombre el que era de ese sexo, que ejercía ese género, aunque a veces podía tener relaciones homosexuales, donde él llevaba, digamos, su virilidad sobre otros hombres. Blanco, monoteísta o centrado fundamentalmente en Zeus, dueño de medios de producción y dueño de tierras. Y hasta el día de hoy, piensen en Trump, piensen en Bolsonaro, en el mismo Macron, en el mismo presidente de Canadá, tenemos esas estructuras de pensamiento vigentes y también tenemos lo que se conoce como la traición al hombre blanco, que es hombres blancos que se empobrecieron por las múltiples crisis que hemos tenido y no han logrado esa idea del sueño americano que se les ofreció. Por otro lado, esta idea de un sujeto que le dicen qué pensar, qué ser, qué ser, si no estudias no eres nadie, si no te casas no eres nadie, si no esto se volvió a ir. No entiendo por qué le está pasando, si está bien conectado. No entiendo qué está pasando, la conexión aquí está bien. ¿Ya me oyen? ¿Ya me ven? Te estamos escuchando, sí. Ok, es que no entiendo, la conexión está bien, no está conectada, no entra a descanso, no sé. Bueno, disculpar, por favor. Y en ese proceso distópico, digamos, en esas dinámicas donde cuesta trabajo pensarnos de otras maneras, se cree que la idea, lo ideal es desarrollar espacios para el pensamiento creativo. Voy a compartir pantalla nuevamente, espero que no me genere problema, porque si quisiera compartir con ustedes la definición de pensamiento creativo, tal y como se presenta en las habilidades para la vida. La idea aquí es que es una capacidad que se desarrolla, donde relacionamos algo conocido de manera innovadora y nos apartamos de esquemas de pensamiento y conducta que son habituales. Se trata de, entre la razón y la pasión, ir generando ver, otras formas de ver la realidad y estas formas de ver la realidad que nos permitan inventar, creer, crear y emprender con originalidad. La idea aquí es que las personas puedan pensar sobre sí mismas y sobre los otros y sobre su contexto vital de otra manera. Por lo tanto, que puedan intervenir en esos espacios también de otras maneras y que esa forma de intervenir permita otras formas de convivencia que serán, último término, los procesos relacionados con la construcción de paz. En este sentido, todo proceso tecnocientífico o todo proceso tecnológico que desarrollemos tendrá que estar en un marco de valores convivencial que vaya generando otras formas de construir normas y estructuras para estar juntos, tanto en los pequeños mundos simbólicos que compartimos con amigos, con familiares, con conocidos, como en los mundos del trabajo y los mundos donde producimos sociedad y donde ustedes como profesionales que se van a enfrentar y que van a propiciar sociedad puedan generar otras formas de estar juntos. Por supuesto, nos molesta a todos y eso son estudios que se han hecho, lo extraño, lo diferente. Por lo tanto, centrarnos en esta posibilidad de conectar diálogos entre diferentes y que no sea la exclusión social o que no sea la desigualdad económica o que no sea la diferencia cultural, aquello que nos haga chocar unos con otros, sino allí donde estemos, cualquier diseño que hagamos, cualquier arquitectura que construyamos dentro de las ciudades, en lo rural, en lo rural urbano, que permita que la comunicación y sobre todo el diálogo sea fluido. Hace unos años, Richard Florida escribe un libro que se llama Ciudades Creativas y él lo que estaba pensando es que se debería gentrificar de tal forma la ciudad que debían crecer espacios donde los creativos, los periodistas, las personas con las carreras más contemporáneas y más tecnológicas estuvieran juntos en los mismos sitios. Piensen ustedes en la Roma Condesa, en Angelópolis, en ciertas zonas que van creciendo dentro de nuestras ciudades que van generando ciertos despachos, etcétera, etcétera. Él se contradice después, dice, me equivoqué. Realmente lo que permite esa creatividad no es que estén ubicados en el mismo lugar porque concentran la creatividad en cosas suntuarias y no en desarrollo para la sociedad en su conjunto y allí donde las personas no tienen las necesidades básicas satisfechas. Por lo tanto, él nos va a invitar, voy a volver a compartir a ver si ahora no se nos traba otra vez. Espérense, me voy donde Richard Florida y regreso. Esta idea de tener planteamientos de abajo hacia arriba donde juntos podemos ir generando una educación que permita una movilidad laboral y el desarrollo de industrias artísticas y culturales que permitan a las personas tener una vida de mayor contacto con su propia expresividad, con sus memorias y tradiciones y con las posibilidades de ir generando una cultura liberadora para estar, digamos, conectados de otra manera con los procesos vitales. Cerraría diciendo brevemente que en lo contemporáneo uno de los problemas que tenemos es cómo construimos o desde dónde estamos pensando las dinámicas de la posibilidad de la realización de la experiencia en la vida. En un libro que escribe Néstor García Canclini que se llama Ciudadanos Reemplazados por Algoritmos que les sugiero que lo lean. Allí van a encontrar un poco cómo los movimientos sociales se van llenando de performáticas, de instalaciones y de archivos que van generando otras experiencias sobre lo vital pero también sobre las dinámicas económicas, economías circulares. Incluso piensen ustedes en lo que fue la generación de las Nenis durante la pandemia. Y sí, estoy hablando de estas mujeres que empezaron a vender ropa algunas de paca pero otras a intervenir a generar otras formas de construir el cuerpo a partir de la indumentaria, a partir de las formas del estar pero también una forma de generar una economía impensada para tiempos impensados. Se me volvió a cortar este asunto. Y finalmente, y ahí pues digamos que los verbos con los que deberíamos trabajar para generar creatividad para la construcción de paz será volver a indagar, a explorar, a preguntar, revisitar porque se ha hecho mucho desde las vanguardias latinoamericanas la transformación de las vanguardias europeas fue fundamental. El sur-sur se está pensando de otra manera. Muchos de los recursos que tenemos ahora no existen en este momento en la misma Europa que se encuentra en una guerra. Por lo tanto, deberíamos pensar que la creatividad no es solamente para generar experiencias sino también para construir sentidos para que el sentido mismo nos permita recuperar la experiencia de estar vivos. La construcción de paz pasa también por las posibilidades de estar juntos de estar juntos de otras maneras de construir juntos formas de habitar que nos satisfagan. La libertad no es hacer lo que yo quiera con lo que yo pueda y llevarme al que sea por delante. La libertad es un ejercicio cotidiano de convivir con otros y de ir generando espacios donde realizar la creatividad para la paz para pensar distinto, verme distinto, estar distinto, expresar distinto y generar otras posibilidades. En mi ciclo, digamos, de pensamiento dentro de la carrera que estoy estudiando dentro de la profesión que voy a ejercer es un asunto ético y es un asunto ético de primer nivel. La ética entendida como una deliberación constante sobre el sentido que tiene la posibilidad de mi vida en relación con las vidas que puedo afectar y sobre todo aquella que puedo construir. Es decir, una vida digna de ser vivida y el mundo como posibilidad. Allí está la mayor creatividad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Bueno, pues dejamos también aquí un espacio para que puedan hacer preguntas, comentarios en la caja del chat que se encuentra en la llamada. Y bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño, pues hacer unas pequeñas anotaciones que además creo que atraviesan las diferentes charlas, conferencias que hemos tenido desde la mañana. Y es que por una parte pensar, digamos, en el entorno de paz del que tú hablas, esa paz imperfecta, tiene que ver justamente con reconocer las condiciones del real en vez de partir, digamos, de modelos utópicos, ¿no? Que por supuesto se enfrentan a muchas veces estructuras, digamos, de poder, imperiales, colonizadoras. Y bueno, pues creo que aquí la pregunta que se dirige hacia nosotros, hacia quienes trabajamos en estos campos y hacia nuestros estudiantes, tendría que ver con de qué manera es que nuestros saberes disciplinares abonan a la construcción de paz, pero no desde esa perspectiva de que somos quizás los artistas, las diseñadoras, los arquitectos, quienes tienen la herramienta para construir, ¿no? sino cómo más bien promover y habilitar que las diferentes personas puedan desarrollar su creatividad. No sé si nos quieres comentar un poco más en este sentido, Liliana. Sí, es un tema fundamental, ¿no? Porque nos enseñan algo así como que en la universidad aprendemos todo y los sabios somos como nosotros, ¿no? Y también nos enseñan otra cosa, digamos que hace parte de las epistemologías modernas, pero que ya en lo más contemporáneo se ha puesto mucho en duda, y es pensar el mundo como un problema y no como una realidad donde habitas. Y que construir un mundo más habitable es posible si nos sumamos todos y no llegamos los unos a decirles a los otros cómo llevar su vida. Cuando miramos el mundo como problema, todo otro está defectuoso. La realidad donde está no es suficiente. Y por su parte, además, nos enseña que si el otro es un problema, yo estoy bien. Y ahí hay, digamos, una dificultad epistemológica y, por supuesto, ontológica, y luego se va a traducir en metodológica. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les voy a llevar? En la innovación social, que viene de la idea de invención social, que aparece, digamos, en la recesión de los años del 29, el 30, de los 30, en Estados Unidos, y que se va a dividir en ingeniería social y en innovación social. La ingeniería social es la que nos normaliza a todos. La que dice, esto es normal, lo normal es casarse, tener tres hijitos, cinco hijitos, ocho hijitos, y tienen que llevarlos a la universidad. Eso lo hace la ingeniería social y ella va a ser la que va a tener como descendencia, digamos, de la ingeniería cultural. Y desde la innovación social, el tema es distinto. ¿Qué es lo que no hemos visto de esta realidad? ¿Cómo preguntamos diferente? Y preguntar diferente ya es una creatividad distinta, ya produce otras formas de responder. Y a veces también es una respuesta distinta a una pregunta que siempre nos hemos formulado. Entonces, la creatividad, como les decía, no es tanto una serenditipia, sino es una estructura de conocimiento donde yo voy acumulando información. Claro, hoy en día tenemos demasiada información, pero el simple hecho de ordenar la información ya va produciendo formas de conocimiento. Sin embargo, el conocimiento en sí mismo, como digo yo, alguien sabe de algo cuando puede hablar de corrido de eso. Pero cuando alguien tiene información, te hace como bullets de la realidad, ¿no? El mundo como bullet, el mundo como una presentación, digamos. Entonces, cuando alguien tiene conocimiento, por ejemplo, Mozart conoce a los tres años todas las notas musicales y las repite hasta sus cinco años de manera sistemática. A los seis años ya las puede combinar como él quiere y hace su primera soneta. No era un genio, conocía un lenguaje. Entonces, tenemos que conocer los lenguajes, nuestro instrumental metodológico y aquello que en la disciplina profesional donde estamos nos aporta valor. Pero si estoy en textil, ¿cuántos textiles estás mirando de distintas partes del mundo? ¿Cuántos tejidos? ¿Cuántos bordados? ¿Cómo te llenas los ojos? ¿Cómo miras los químicos? ¿Cómo revisas las telas? ¿Cómo mezclas las indumentarias? ¿Cómo vas generando diseño de modas? ¿Cómo vas generando otros programas? Entonces, se requiere mucho escuchar y generar colaborativamente allí donde quiero trabajar para dejar de trabajar para y empezar a trabajar con. De tal manera que vas produciendo agencia y el otro se va apropiando de aquello que le puede cambiar su propia vida. Y tú también vas transformando tus prácticas profesionales a formas de colaboración que te permiten crecer y que además producen economía, ¿no? Porque no se trata aquí de generar reciprocidad solamente y de qué vivimos, ¿no? Se trata, por supuesto, también de generar economías. Muchas gracias, Liliana. Tenemos aquí otra pregunta de Alisa Carrasco. Pregunta, entonces, para lograr un verdadero avance en términos de paz, ¿se necesita reconocer y exponer los problemas estructurales que existen dentro de la sociedad? No solo de México, en este caso, sino de todo el mundo. Mira, hay dos formas de mirar, digamos, la paz. Hay una forma que se le llama la paz pasiva o la paz negativa, que incluye que no existan guerras entre países, hace y trabaja sobre esta idea de que no haya enemigo externo. Se le conoce como paz negativa porque, fíjate que en nombre de esa paz negativa, Putin dijo, pues yo siento que el enemigo externo está invadiendo tierras que son rusas y, por lo tanto, yo voy a ir por mis tierras. Y invadió Ucrania, ¿no? Entonces, esa tiene mucha dificultad. Y hay otra paz que se le conoce como la paz activa, positiva, que es la que tiene que ver con fuerza de verdad, que es la que mencionábamos del Sayagraha, que es una central en la no violencia, en la reconciliación y en los valores compartidos. Las universidades en general, digamos, en las áreas de sociología, antropología y todas las ciencias sociales, se dedican a revisar las violencias estructurales. Y eso que tú dices, tendríamos que saberlo todo y reconocerlo, sí, desde la estructura, digamos, de conocimiento, pero en el ejercicio profesional, la ética es la forma como construyes la paz cotidianamente. Cuando tú, cada que haces un proyecto adecuadamente, usas los materiales adecuados, usas fuerza de verdad, eres colaborativo, eres solidario, eres honesto con lo que estás haciendo, permanentemente estás construyendo paz. No, el ejercicio permanente de los valores, no, lo que se llama el respeto activo y el ambiente ético es el máximo, la máxima estructura de la paz individual que va produciendo paz social. Sobre todo porque, como nos acostumbramos a la globalización, hablar todo grande, entonces imagínate, hay crisis climática, ya no se puede viajar igual, nos quieren lanzar una bomba, los chinos están bravos con Taiwán, tenemos migrantes, va a ganar Bolsonaro, todos se odian, los periodistas nos odian. No, o sea, calma, ¿no? Hay cosas que no puedes cambiar. Y también, digamos, en esta epistemología del problema, se trabaja desde la idea de, si tienes solución, es un problema. Si no tienes solución, es una condición. Entonces, si yo me pongo, no en tus zapatos, sino al lado tuyo, la empatía no es ponerme en los zapatos del otro, sino acompañarlo y caminar al lado de esa persona. Si yo me pongo al lado tuyo y tú me dices, ¿pero cómo vamos a hacer algo si es que en Zapopan ayer pasó tal cosa? Yo tendría que preguntarte, ¿estás en Zapopan? Tú miras, no, estoy aquí en Puebla o estoy aquí en... Bueno, ¿puedes hacer algo por Zapopan? ¿Quieres realmente hacerlo? No, pero estoy muy preocupada porque de pronto va a empezar a pasar aquí en Puebla, pero allí donde tú estás no está pasando. Y allí donde tú estás, ¿qué sí puedes hacer? Y no significa que no nos podamos condoler por los muertos de Zapopan. Pero si sumamos todas las guerras del mundo y todas las confrontaciones que hay, nos quedamos inmóviles. Y se trata de aprender a navegar en la dificultad. Eso se llama, digamos, desde la ética, ir haciendo orilla, encontrar otros surcos, abrir otros surcos para que nuevos ríos vayan creciendo en la sociedad y vayan generando estructuras de paz pequeñas, tu familia, tu colectiva, tu colectivo, tu grupo de amigos, el café que colocas, tu nueva boutique, tu lugar donde produces diseño gráfico, diseño industrial, los muebles que produces, etcétera. Gracias, Lillera. Creo que, bueno, tenemos otras tres preguntas. Un par, creo que se enlaza muy bien con lo que estás mencionando ahora. Por una parte, bueno, claro, esta sobresaturación de información, como dice Roberto Razo, pregunta, ¿cómo darnos espacio a la creatividad en un contexto hiperestimulante, como el que mencionas ahora, y que definitivamente, pues, también genera posturas conflictivas para nosotros, nosotras? Y unida a esta pregunta, Julio Velasco Hernández pregunta, ¿de qué manera los derechos culturales podrían dejar de ser segundo plano, lo dice claro, entre comillas, frente a todas las agendas públicas y gubernamentales? Dice él que, por lo menos en México, siente que no se le da la suficiente importancia. ¿Qué es lo que se llama? Sí, hay sobresaturación de los canales y hay mucho ruido, ¿no? Lo digital genera ruido. No sabes ni en qué red estar. Además, te metes a TikTok y cada 17 segundos algo cambia, ¿no? Y a esa velocidad se va narrando el mundo. El mundo se envejece con la pandemia. Piensen en la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia era así como nuestro mejor diccionario comunitario que teníamos. Todos éramos relativamente felices con la Wikipedia. Llega la pandemia y la Wikipedia se ve como el arroz de sus abuelitos, de esas enciclopedias así gordas, gordas, esos diccionarios que ya no miramos. Entonces, esta hipersaturación requiere que las personas, exactamente como dice el compañero, encontremos tiempo para la creatividad y nos conectemos con canales que nos permitan aprender de la experiencia de otros. Yo ahí lo que sugiero es ir formando red e ir conociendo y generar conocimiento de experiencias. Fíjense que no estoy diciendo de autores, de filósofos, de libros y de teorías. Estoy diciendo de personas que están realizando proyectos como los que nosotros quisiéramos hacer en el área donde nos desempeñemos y que aprendamos de los proyectos que hacen ese ambiente ético, que construyen ese respeto activo, que generan economías generosas, solidarias, circulares, otras formas de estar juntos y aprendamos de esas metodologías. Porque, y me lo ha oído hablar Alma muchísimas veces, tenemos unas retóricas muy bonitas sobre la paz. Pero cuando vamos a realizarla, termina siendo un evento en el Zócalo. Y eso no es realización de los derechos culturales. Así la jefa de gobierno de la Ciudad de México piense que ese es derecho al acceso. El derecho al acceso no es el derecho a la programación que decide un funcionario en una Secretaría de Cultura. Entonces, cuando decimos qué hacer con esto de los derechos culturales, yo diría varias cosas. Uno, el Estado ya no es el actor más importante del proceso cultural. Dos, el Estado no tiene, no solamente en México, de México hasta Argentina, en Europa. O sea, ustedes miren cómo está el proceso de ejercicio de derechos y es que en México nos acostumbramos a mirarnos mal. Somos uno de los países con los aparatos más grandes, con una inversión altísima en cultura, con un sistema de patrimonio impresionante. O sea, tenemos de todo y nos parece que hasta Guatemala está mejor que nosotros. No sabemos mirarnos correctamente. Pero eso que acabo de decir no significa que las políticas culturales públicas sean las adecuadas ni las que necesitamos. Siguen centrados en el show, usan lo comunitario para el show, usan conferencias mundiales para el show. Les gusta, digamos, generar procesos donde la eventitis y la talleritis de unos que sí saben para otros que no saben, es lo que les da con fiebre. Y la agenda pública, digamos, está llena de una herencia paternalista. Y nosotros también queremos que nos atiendan paternalmente. Dame más becas, programame a mí, programanos a todos. Yo acabo de ver que en Coahuila acaban de lanzar un festival alternativo de teatro. Lo está coordinando una gestora cultural muy querida por mi amiga mía, Consuelo Salas, con un pool de empresas privadas, los teatros y los teatreros y los artistas. ¿Está el Estado? No. Ni el Federal, ni el Estado de Coahuila. Solamente están independientes. Entonces, también nos toca a nosotros organizarnos y mirando modelos y generar eso. ¿Por qué? Y con esto cierro, digamos, diciendo esto. No importa cuáles sean el lugar que ocupes en la sociedad. Digamos, si eres sociedad civil, o si eres académico, o si eres empresario, no importa. Todos en cultura producimos políticas culturales. Todos los que trabajamos en los sectores de la creatividad y la cultura somos responsables de políticas y ejercicio de derechos. Y por eso la gestión de lo cultural es el ejercicio de los derechos y el desarrollo de políticas que permitan que la sociedad en su conjunto encuentre expresividad e imaginación para ingresar a sus pasados, memorias, patrimonios, actualizarlos para alimentar los presentes desde lo contemporáneo y pensar juntos futuros posibles. Muchas gracias, Liliana. Bueno, creo que con también esta última pregunta y que está también vinculada con este cierre que estás ya proponiendo en los últimos minutos que nos quedan, es, digamos, una pregunta que creo que sea muy importante escucharte, digamos, a modo de cierre y también en un sentido que motive a nuestra comunidad respecto a su quehacer. Dice Marisol, ¿cuál es el proceso para poder generar paz positiva desde nuestro lugar en la sociedad como estudiantes? Bueno, y finalmente, es la última que acaba de aparecer, de Alejandro Mejía, ¿se podrían en algún momento dejar de utilizar la paz negativa en el mundo? Ok. Vamos a empezar por la paz negativa. No se podría dejar de utilizar porque si lo han notado, y creo que todos ustedes lo han notado, la política es pragmática. La política es lo instituido, lo que ya existe. Entonces, el juego de amigos y enemigos, piensen ustedes en el presidente, pero piensen en el PAN y los otros, y piensen en Trump, y piensen en los republicanos y los demócratas, piensen en cómo operan las estructuras de lo nacional por oposición a lo que está fuera de fronteras, que trazar las fronteras fue luchar con un enemigo que me podía quitar una hectárea para acá, una hectárea para allá. Entonces, la paz negativa pertenece a la política, y nosotros cotidianamente deberíamos pertenecer y posibilitar lo que se conoce, y fíjense que lo voy a utilizar así como hacemos en los lenguajes incluyentes hoy en día, en lo político, lo instituyente, aquello que transforma, lo no constituido, lo que no es fábrica del orden. Piensen que Hollywood es una fábrica del orden, piensen que Netflix es una fábrica del orden, las telenovelas, los noticieros, son fábricas del orden, todos los streaming lo son. Y somos nosotros los responsables de crear ambiente ético y ambiente creativo, de ir instituyendo otras formas de pensar. Y cuando decimos, entonces, ¿cómo construyo paz positiva? Es poner en ejercicio los valores de manera consciente. Y no, ¡ay, voy a ser solidario con las mujeres pobres que viven lejos de mi casa! No, ¿qué tal si te pones solidaria con tu mamá que creció en un machismo extremo y que ella misma está enjaulada en un sitio donde no encuentra libertad desde ella y para su entorno, sin agredirla, por supuesto, sin decirle, ¡oye, es que no sabes que no eres libre! No, acompañarla, ser solidaria, ser sorora también, ¿no? Entonces, la puesta en práctica cotidiana de los valores, pero no se trata de, ¡ay, voy a irme a una comunidad! Se puede, claro. Y voy a ir allá con los pobrecitos a ejercer mis valores. No es necesario. Con que cotidianamente hagas aquello que se te pide formalmente por ser estudiante. Sé ciudadano, sé profesional. Constrúyete como humano, sé responsable, ¿no? Cuídate a ti. La máxima ética es el cuidado de uno mismo, porque si no te cuidas, no puedes cuidar a los otros. Y cuidarse a uno mismo es alimentar la creatividad, porque el cuerpo está hecho de nuestra propia creatividad y nuestro cuerpo físico, mental, emocional, se alimentan de las posibilidades de vida y de vitalidad que le damos. Y si la vitalidad que le damos son ocho horas de pantalla y en esa pantalla no pasa nada más que lo mismo que hay en todas las fábricas del orden, lo que estamos haciendo es proporcionarnos nuestra propia jaula. Y entonces allí, sin libertad, no hay paz. Muchas gracias Liliana, como siempre, por tu presentación, por tu conferencia. Yo pues agradezco tus contribuciones y también pues toda la labor que realizas desde el campo de la gestión, justamente trabajando con muchas disciplinas, pero siempre anotando a la construcción de la paz, la construcción de la ciudadanía y la participación desde lo instituyente. Creo que esta es una práctica que necesitamos todavía reforzar mucho más. A nombre de todo el departamento te agradezco por habernos acompañado y, bueno, me permito poner aquí una imagen del reconocimiento que te damos como departamento de la Universidad Iberoamericana Puebla y, bueno, pues también la haremos llegar en breve. Agradezco también a quienes nos acompañaron y les recordamos que mañana iniciamos a las nueve de la mañana con la conferencia de José Luis García Vilar quien tocará el tema de la mezclilla, su impacto medioambiental y futuro en políticas públicas. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Julia. Muchas gracias, Liliana. Gracias a usted.